La Cámara de Comercio de Guayaquil por quinta ocasión realizó la entrega de premios a las voces de la libertad de expresión, a periodistas consolidados que con su determinación, a través de su micrófono y letras, han relatado los hechos noticiosos del 2022. Los reconocimientos se entregaron en distintas categorías y también se rindió homenaje a aquellos que durante este año su voz se apagó, pero su legado es ejemplo para muchos comunicadores que se están formando en las academias. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil nos cuenta sobre el compromiso con la prensa. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil es muy importante reconocer la labor de la prensa, de los periodistas. Ellos juegan un rol fundamental para sostener la democracia, para transmitir la información correcta, para orientar, para guiar a la ciudadanía y para nosotros es clave también defender la libertad de expresión. Estos reconocimientos se brindan por todo el aporte que los medios les brindan a las distintas industrias para el desarrollo del sector productivo. Estas designaciones se buscan a través de perfiles profesionales que contribuyan significativamente al desarrollo del país. Hay una metodología muy bien trabajada, objetiva, ni yo la conozco, es un equipo externo y objetivo de una manera que sigue la metodología y van nominando y luego eligiendo quién es la persona que debe llevarse los premios de acuerdo a la labor que se ha hecho durante todo el año. Este es un evento que se hace año a año, entonces cada año se va premiando distintas personas. El valor de los medios de comunicación en la vida social son de vital importancia para las democracias. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.